Más de la presencia de la escritora Laura Lewin en Corrientes. Bueno, primero y principal, con un docente muy apasionado, con muchísimas ganas de trabajar con sus alumnos. Me parece que el entusiasmo, que la pasión y que la vocación son muy, pero muy importantes. Y el resto son técnicas, estrategias para lograr un clima en el aula que sea efectivo, pero afectivo al mismo tiempo. Con Andrea justamente conversábamos que los niños necesitan una nueva motivación para poder interactuar con el docente. Bueno, nosotros por suerte ahora sabemos un montón de cosas que antes no sabíamos. Las neurociencias vienen a ayudarnos. Vos pensá que en los últimos 5 a 10 años es donde más se ha trabajado en el tema de neurociencias y más sabemos ahora. O sea que los docentes que hace más de 5 o 10 años no se capacitan, están perdiéndose de una información importantísima para sus clases. Nosotros sabemos ahora, por ejemplo, que el vínculo es importantísimo para aprender. Sin vínculo no hay aprendizaje. Entonces vincularse con los alumnos de una manera sana, de una manera afectiva es muy importante. Seguramente empezar con los más chiquititos, los del nivel inicial, es fundamental. Con todos. Porque eso es un tema que yo veo mucho en muchos colegios. Dejan en la primaria un montón de hábitos que se hacen a nivel inicial, que son divinos, que son preciosos y que funcionan, porque asumimos que los chicos crecieron o que son más grandes. Y en realidad hay muchas cosas que podemos continuar, ¿no? En el secundario, en la primaria. Finalmente, ¿qué le decimos a los docentes que hoy no vinieron? Ay, que nos vamos a extrañar, que vamos a estar trabajando muchísimo con estrategias y técnicas para mejorar el clima en el aula, pero además para lograr ese aula que uno necesita realmente para poder dar las mejores clases. Porque vos podés tener muchas ideas y una planificación maravillosa, pero si no están dadas condiciones en el aula para trabajar, iba a ser muy difícil. Laura, gracias. Un placer, gracias por estar con nosotros.